Un reconocimiento especial fue realizado a los héroes sonsoneños, quienes día a día trabajan por la salud del municipio, gracias a Johan Escobar Sánchez por este reporte. La Corporación Pasión por Sonsón y el Grupo de Animalistas de Sonsón, con el apoyo de la Administración Municipal, realizó un reconocimiento a la labor que cumple el personal del Hospital San Juan de Dios de Sonsón, la Policía y el Ejército Nacional en esta contingencia actual, destacando el papel que cumplen bajo la premisa de héroes para la localidad. Queríamos darle los agradecimientos a la gente de la salud y de la fuerza pública y lo hemos logrado y yo creo que con creces, porque gracias a ustedes y a la compañía de toda la parte técnica, a la gente de la administración, con todos fue un éxito total esta entrega de estos detalles. Nosotros seguiremos trabajando en la medida de lo posible por todas estas acciones sociales, en el tema de los animales de Sonsón también queremos hacer un trabajo bueno, trabajar mucho por el tema del bienestar animal, pero sobre todo manifestarnos también en estos tiempos difíciles, donde podemos, digamos con pequeñas acciones, hacer sentir bien a otras personas, donde podemos estar manifestando nuestro agradecimiento a estas bellas personas que están en la primera línea de batalla, como dicen, que son la fuerza pública y el personal de la salud. Estamos complacidos por este bonito detalle, de verdad que estamos muy satisfechos por este reconocimiento tan especial que han hecho acá, la pasión por Sonsón. Es un gesto muy acogedor y de verdad que nosotros, tanto Ejército como Policía Nacional, lo que hacemos de corazón es brindar condiciones de seguridad, de paz para todos los habitantes de Sonsón y en general del distrito de Sonsón, que conforman los cuatro municipios. De verdad pues agradecerles de corazón este bonito gesto y ustedes saben que cuentan con su Policía Nacional. La jornada que tuvo la entrega de algunos detalles y en seres, contó también con intervenciones culturales por parte de la Dirección de Cultura Municipal. Bueno, es muy gratificante saber que desde el arte también se aporta a esta causa tan bonita, que es un reconocimiento que se le hace al hospital, a nuestra fuerza pública, por esta gran labor que ellos están desempeñando en estos tiempos tan difíciles por los que estamos atravesando. Entonces, ¿qué quisimos? Traerles ese bonito reconocimiento, sencillo pero muy sentido y también con un acompañamiento musical para traerles un poco también de alegría, de amor a través del arte. La Corporación Pasión por Sonsón durante esta contingencia entregó más de 400 ayudas alimentarias y el grupo de animalistas más de 200 a población vulnerable de Sonsón.